Por acá se veía el tercer piso y la polvarea que había le metí su buena barriga y otra vez quedó pues limpio porque estaba mejor dicho, ya, acumulación de acumulaciones. Y por aquí le metí otra de la revés porque estaba acá en el piso pero ya le arreglé la barriga y todo. Yo me imagino que era el gato o qué. Vamos a dejarle un poquito de aire. Ahí le vamos a dejar un poquito de aire. Yo no sé si será el gato o qué. Bueno, ahí queda un poquitico de aire. Y esta, mirámosla interconectada a las dos para que se airee. Un poquitico de aire nomás porque si no el gato viene a hacer las suyas. Ya queda todo limpio aquí. Listo. Un poquitico de aire allá también. Listo. Entonces ya queda limpio, limpio total por acá arriba. Todo está libre, todo está bien. No hay fugas, no hay nada. Como puede ver, está todo sequito. Aquí hay otra corriente de aire, ahí no hay problema que aquí podemos dejar otro poquito abierto, ¿cierto? Para que entre aire. Para que se airee. Listo. Tercer piso liberado.